¿Qué tal YouTube? Tuvo una penalización enorme por cantidad de motores, cantidad de componentes de motores, pero no cuenta como punto adicional porque ya lo habíamos contado por su choque en España. McLaren no sacaron mala su carrocería naranja y Red Bull ha sacado la misma carrocería de los últimos años. Choque que cause controversia con el Halo, ahí está el choque de Maquino, ya lo teníamos desde España. IndyCar no ha adoptado el parabrisas. Llanta super dura, ¿se va a usar la llanta dura en Gran Bretaña? Todavía no sabemos de Italia, Estados Unidos, México, Brasilia, Abu Dhabi. Esos son los únicos que faltan. Si ninguno de esos tiene la llanta super dura, nos quedamos con la dura de Gran Bretaña como medio punto. Liberty Media, claro que hicieron una sobrecompensación sobre las Crickles y en 2021 se eliminaron el MG Watch, así que no. Valtteri Bottas está ahorita en cuarto lugar en parte por su choque con Sebastian Vettel. Mercedes gana México, bueno, eso va a ser este día de muertos. Red Bull, no se sabe si va a firmar con Alonso, pero ya firmó con Honda. Es más, aquí está un pequeño clip de Formula World hablando de eso. Red Bull Honda confirmó. Es oficial. Red Bull Racing han now opted to go with Honda as their engine supplier on a multi-year contract beginning from the 2019 season. Sin embargo, esto no vino sin controversia dado que el jefe del equipo Reynolds, este hombre, dijo esto. We will do everything we can to make them regret this decision. What I mean by that is simply doing the best we can on track with our own team under our own colors. I am really extremely excited by the performance improvement to come, in particular with the Spec C which we will introduce later this season. Las reglas aerodinámicas del próximo año tienen más que ver con rebases. Fernando Alonso ganó las 24 horas de Le Mans, eso es muy importante. Liberty Media sí sacó su intro, pues muy bonito. Silverstone ni ha salvado ni ha condenado el Gran Premio de Gran Bretaña para el año 2019 y más adelante, pero pues vamos a ver. Un nuevo corredor ganador, hasta ahora los mismos tres lo han hecho, los mismos tres equipos. Y de nuevo se sabe que Kimi Raikkonen y Max Verstappen es casi imposible que saquen alguna carrera ganada, porque pues Kimi está en la parte baja de las estrategias de Ferrari y Max Verstappen no puede ganar sin el Kvyat Boost. Entonces, pues ya, Vettel dos veces la cantidad de puntos de Kimi Raikkonen. Hasta ahorita, el choque con Valtteri Bottas en Francia no le hace a Sebastián ningún favor, entonces ahorita están a razón de 1.57. Nadie ha sido suspendido, Red Bull es casi imposible que hagan en segundo lugar, pero Williams siguen siendo el asmeril del paddock, si de seguro que van a acabar séptimos, sería muy generoso. Alguna bandera roja por una tontería, ya lo teníamos desde Mónaco por aquella coladera. Eso nos da en el Quadrachain, ¿verdad? 7.5 de 25. Nadie ha salido del closet y Fernando Alonso no ha hecho ninguna referencia a su foto de Guamón de hace unos años. Foto sin playera, ya teníamos el 85% de aquel punto. Chiste de Rusia, lo sacó Fuerzinde durante el Gran Premio de Canadá. Kimi Raikkonen, ya habrán recordado que culpó a Esteban Ocon de aquel incidente en Azerbaiyán. Choques en Mónaco y Singapur. Mónaco sí, Singapur no ha ocurrido. Fue una carrera sin DNF. Acuérdense que China, Bernard Hartley fue clasificado 20 por retirarse casi al final de la carrera, entonces, pues ahí está. Nadie ha sido descalificado, a pesar de que Sebastian Vettel tendría que haber sido descalificado de Francia, pero los árbitros. Hamilton Carva, por lo del vestido de princesa, ya habremos recordado que estaba prácticamente en ningún lado al inicio de la temporada. Y lo que en Canadá, ocurrió lo que ocurrió. Así que tenemos el punto. Se acordarán que Felipe Massa dio una entrevista en español antes del Gran Premio de España, entonces ya tenemos ese punto. 10 carreras con drama de primera vuelta. Con el Gran Premio de Francia, se cumplen las 5 carreras que necesitábamos para obtener el medio punto. Y Brendan Hartley, en Francia, fue mandado a la parte trasera de la parrilla por segunda vez. Punto. Verstappen no ha sido piloto del día por obvias razones. Y bueno, en cuanto a la puntuación del piloto del día, Sebastian Vettel fue piloto del día en Francia, por alguna razón, a pesar de que lo deberían haber descalificado. Y es el segundo piloto en ser piloto del día dos veces. El primero fue Daniel Ricciardo. También ha tenido piloto del día Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly y Fernando Alonso. Sin embargo, notarán que ahí puse también a Pérez junto con Leclerc en Azerbaiyán, porque Pérez obtuvo el... el... con este en primer lugar. Y como es muy poco por doble que reciba las 7, mucho menos... Bueno, por eso se la merecía y por lo tanto lo dejo ahí. O con el podio no ha ocurrido, pero me doy medio punto porque si bien Ocon no ha estado en el... en el podio, Force India sí lo ha estado, en Azerbaiyán, Sergio Pérez. No heridos ni muertos, ya recordaremos a Francesco Sigurini. Andrés Manuel está... está previsto que gane las elecciones, lo cual es malas noticias para todo el resto de México. Esta es la última preferencia electoral de Consulta Mitofsky. De plano es un pequeño problema. Verstappen hace alguna tarugada. Ya hemos visto que ha hecho muchísimas tarugadas. Algunos nos vamos a acostumbrar al Halo. Ya nos hemos acostumbrado al Halo, sobre todo después de lo que pasó en España. Problemas donde las paradas en los pits en 10 carreras. A partir del Gran Premio de Francia ya no veo las carreras, simplemente veo los highlights. Y si eso obtiene un problema... Si ahí aparece un problema que se pudiera atribuir a una parada en los pits, la cuento. Y si, en Francia, en práctica libre 1, si hubo un problema con Chaco Pérez. Fue esto lo que pasó. A dramatic wheel failure sent Sergio Pérez into a spin in second practice for the French Grand Prix. The Mexican driver doing well to keep control of his Force India as his left rear wheel made a bid for freedom. FOS India no han chocado uno con otro, lo cual es bueno. El peso mexicano se sigue devaluando. Y aquí, muy importante, ya con cubrir el delta logré convertir una inversión inicial de 248 en 266. Cantidades muy pequeñas, ganancias muy pequeñas, pero es algo y nos da el punto. Y 19 de septiembre va a ser, pues, hasta dentro de unos meses. Eso nos da 11.35 en mi cuadra de predicciones para un total de 18.85 medidos el 26 de junio. En fin, muchas gracias por ver este video y ahí nos vemos.